¿Qué es la Palabra del Señor? El Señor nos ha dicho, vayan, prediquen, enseñen con ocasión y sin ella, dice San Pablo, pero sí también ahora. Estamos tratando de exponer una secuencia de los libros de la Biblia y hemos visto todo lo anterior, por lo tanto no lo repito, pero sí tenemos ahora después del libro de los jueces que nos enseñan que el pueblo peca, Dios los abandona, estando abandonados los enemigos les atacan y después se arrepienten o sufren y después Dios les atiende, les manda a una gente que los salve. Esta es la secuencia general y por eso después también Dios manda a los profetas para que les recuerden, les anuncien, les adviertan, les amenacen incluso, pero es la manera de obrar de Dios. Dios tiene misericordia de nosotros y por eso nos ayuda, quiere siempre salvarnos. Por eso tú también y yo, si alguna vez me equivoco, peco, hago daño, hago mal, Dios me tolera, por decir, pero también me da opción a que yo me corrija y al fin de mi vida, al fin de los tiempos, se me va a pedir cuentas. También atirman. Este es un poco el panorama general de estos libros históricos, como Dios maneja la historia de la iglesia, del pueblo. Estamos en el libro de Samuel. Samuel tiene dos libros, por decir, primero y segundo de Samuel. Es una historia interesante porque aparece, como hemos visto en la síntesis, libro de Samuel. Relata los acontecimientos del momento en el que surge la monarquía en Israel. Samuel fue el último juez y profeta del pueblo, también es juez. Describe el reinado de Saúl, pero su liderazgo no fue bien visto a los ojos de Dios. Entonces Samuel unge como rey a David. Y en el segundo libro de Samuel, es la continuación del primero, e inicia con el relato de la muerte del rey Saúl, en seguido de la ascensión al trono de David, de quien hace un relato detallado de su reinado, gracias al cual se le reconoce como un rey ejemplar. Por eso, en la historia, en la Biblia aparece siempre Jesús, hijo de David, los sucesores de David. Siempre, como Dios promete que de David vendría un descendiente que sería el Mesías. Esa es la importancia de este libro. Después, se nos pone en este libro un poco la forma como inicia Samuel. La historia nos dice que sus padres, Ana y Fenegna, no tenían hijos, y piden al Señor, le dice en el templo, ora al Señor, y luego pide, sufre porque está pidiendo un heredero, diríamos. Y entonces, el sacerdote le pregunta, ¿qué haces tú aquí? Y casi ni siquiera hablando ni rezando, o estás borracha. Dice, no, no estoy borracha, estoy pidiendo al Señor, etc. Y después, cuando ya concibe y da a luz a Samuel, ella, la mamá, lo ofrece al templo para que sirva después como acólito, como sacristán, diríamos, que ayude. Y efectivamente, ahí Samuel le recibe un llamado, que le dice, Dios le llama diciendo, Samuel, Samuel. Y Samuel cree que era el sacerdote, Elí, que lo llamaba, pero Elí le dice, no, cuando te llamen otra vez, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Esa expresión es muy importante para los otros también. En cualquier momento, cuando tengamos duda y sentimos algo, una inspiración, digamos, Dios mío, habla Señor, que tu siervo, yo, tu siervo, tu sierva, escucha. Y efectivamente, Dios le dio un mensaje a Samuel. Le dio el mensaje de que ungiera a Saúl como rey y después también ungiera a David. Fue un mensaje interesante. Pero el esquema de este libro dice, Nacimiento y consagración de Samuel, cántico de Aná, o sea, los hijos de Samuel, llamada de Dios a Samuel, ¿no? Luego, en el pueblo pide a un rey y Samuel lo unge a Saúl. Entonces, pero después, en la segunda parte, también narra cómo Saúl no cumple bien y Dios lo desautoriza, porque había desobedecido. Había ordenado a Dios, haz esto, termine así, en forma, pero no cogas nada de lo que tienen estos filisteos, estos enemigos. Nada, nada. Pero Saúl, pensando, dice, pensando para llevar toretes, becerros, o también, pues, corderos, los mejores, eligió para poder sacrificarlos en el templo. Y entonces, después Dios le reprueba y le dice, Yo no quiero obediencia quiero y no sacrificios. Yo quiero que tú me obedezcas, no que me hagas cualquier otra cosa, a tu gusto, a tu parecer. Entonces lo desautorizo. Después viene David. Entonces vemos, hay una enseñanza importante, y es que nosotros hemos de obedecer a Dios, aunque no me parezca, aunque yo crea que esto es mejor, aquello u otro, así. Y después viene la historia de David, ¿no? Efectivamente, David es elegido también por Dios, pero después tiene la doble falla, que se enamora por la tentación, cuando ve a una persona así, desnuda, que está bañándose desde la terraza, ve, se enamora y tiene, pues, tentación, y la hace traer, y la hace suya, y tiene un hijo, etcétera. Todo ese pecado que lo hacen privado. Y como veía de que era casada esa señora, Amanda trae al marido de ella, y finalmente lo hace matar. Pero Dios le reprocha eso y dice, has cometido un adulterio, y encima de eso has cometido un homicidio. Por eso Dios te va a castigar. Y David se arrepiente, pide perdón, y escribe los salmos como penitencia. Por eso viene una historia muy interesante. Entonces, bien, y David después es bien querido por Dios, porque siempre ha sido muy generoso, muy amplio, y diríamos, incluso perdonaba mucho a Saúl cuando Saúl lo perseguía. Hermanos, lean esta historia que es muy interesante, hermosa, y nos parece que es de David, que es hijo de Jesús, Jesús es el padre, y Jesús es hijo también de Ruth, que es otro libro de la Biblia, es una secuencia hasta Jesús, hasta la llegada del Mesías. Lean este libro de Samuel, que es importante, pero estas dos o tres cosas importantes son la vocación de la mamá que pide a Dios, y Dios le escucha, la mamá que lo entrega a Dios, y este chico escucha la voz de Dios, y dice, habla Señor, que tu ciego escucha. Y luego también, como Samuel unge a Saúl, y unge sobre todo, o nombra a David, pero David peca, sabemos, por adulterio, y después por homicidio, pero después se arrepiente, y por eso, si nosotros hemos pecado en alguna cosa muy fuerte que sea, este tuvo dos pecados, el adulterio, porque se metió con otra mujer casada, y el otro es por haber matado al marido para quedarse con ella. Entonces, eso es lo que nos enseña, que Dios siempre ve lo nuestro y nos advierte que eso no se debe hacer. Hermanos, esta es la enseñanza de algo, paz y bien.